hola chicos cómo están soy cata espero que estén súper bien bienvenidos nuevamente al canal hoy los quiero invitar a que hagamos un recorrido por tiendas el último vídeo que les dejé en el canal fue un recorrido por tiendas pero de ropa hoy quiero hacer un recorrido pero por tiendas de decoración para que miremos qué se está usando cojan ideitas les muestro qué almacenes son para que ustedes puedan comprarles nuestro precios y les vamos dando algunas ideas de decoración y voy con mi mamá beatriz para que ella que es tan experta en el tema de decoración ella es mi decoradora de cabecera entonces para que ella también nos dé algunos consejos y nos explique qué es lo que se está usando nos vemos ahora les vamos mostrando en esta ocasión decidimos viajar en el sistema metro partiendo desde la estación ayuda que nos queda tan solo 15 minutos de casa acabamos de llegar al centro comercial mallorca y vamos a entrar al almacén pepe ganga ellos son conocidos por ser grandes distribuidores de juguetes pero también están vendiendo mucha decoración entonces vamos a ver qué encontramos acá miren lo que les decía tienen una losa muy bonita y también tienen varios artículos en madera bateas platos y tiene muy buenos descuentos del 40 por ciento miren esas teteras estas cucharitas medidoras tan lindas saleros posa cucharas miren por acá estas plantas artificiales este cactus tan bonito estaba en 120 mil y está 72 mil pesos hay estos estas decoraciones que se están usando tanto que es para ponerlas en un bife o en un recibidor están rebajadas a 59 mil 950 pesos miren planticas pequeñas miren estos tan bonitos y quedan súper baratos en 48 mil pesos miren estas hojas para los que les gusta ponerlas así en mosaico en las paredes 54 mil y esta que es un poquito más pequeña 39 mil pesos miren les muestro estos calderitos tan lindos que les sirve como para meter condimentos o para servir algo cuando van a hacer una cenita especial miren me recuerda mucho como a los estampados de las vajillas mexicanas y que les parece esto tan espectacular como para servir algo en la mesa los pancitos pasabocas miren y para los que tienen estilo farmhouse o rústico por acá les traemos estas estos frasquitos que son para echar el azúcar la sal el té y miren lo bonitos estos colores tan sobrios vienen los juguitos de té las mantequilleras las jarras y aquí en pepeganga tienen todavía el 40% de descuento bueno por acá está mi mamá escogiendo algunos porque ese es precisamente el estilo que ella tiene en la casa entonces le encanta todo lo que tenga que ver con granja o sea sería el estilo farmhouse entonces va a llevar los utensilios para los recipientes para acomodar pues algunas cositas en la cocina los de vaquita y los de arriba que son más pequeños son para las especias entonces va a llevar de los grandes tenemos de vaquita de cerdito y de gallina lo mismo de los pequeños vamos a llevar de cada uno de a uno se acuerdan que yo en un haul de decoración que les hice que lo tengo ahí en el canal para que se den la pasadita les mostré esta jarra que yo me había comprado acá miren todavía la tienen y está con el 40% de descuento también tienen pocillos también de los que yo me compré para hacer la colección miren que lindos estos para los que les guste los tonos así más pastelito miren estas que hermosura como para servir las sopas y todo tiene el 40% y para los que les guste los tonos enteros fondo entero miren hay café, morados, azul miren por ejemplo estas también para las sopas que lindas tienen textura por fuera y por dentro tienen estampado miren las bateas que les estaba mostrando estampadas con leopardos, por acá hay otras con hojas y también hay cerámica oscura, los que tienen cocina de color claro les resalta súper bonito les enseño este rodillo tan lindo es pintado a mano en cerámica y las asas son en madera miren qué lindo para decorar su cocina pues también tiene el propio, pues es funcional pero miren para decorar como queda hermoso y miren esta alcahuetería de cucharas también son en cerámicas, pintada a mano por el reverso son azul fondo entero son cucharitas medidoras son a $45,000 pero con el descuento que tienen quedan en $26,000 pesos hoy tocó alguito en tostado esto es una cadena de cafeterías que tenemos acá en Colombia entonces estamos tomando latte pastelito de jamón y queso pastelito de arequipe y tintico que a mí no me puede faltar estamos disfrutando los espacios que nos brinda el centro comercial que suelen decorar por temáticas en esta ocasión es referente a toda nuestra cultura paisa flores, balcones, mariposas y silletas si no has venido a una feria de flores en Medellín te estás perdiendo de un gran acontecimiento y te invito a que lo hagas estamos por acá afuera del almacén clubhouse que es una de nuestras tiendas favoritas para decoración esta es la vitrina miren que lindo lo que yo les decía que se está usando mucho el verde para decorar los espacios sean que ustedes tengan plantas naturales o artificiales pero se ve muy bonito como podemos ver está en mucha tendencia decorar con animalitos miren que lindo ese monito que tenemos ahí esta tienda vende muchos animalitos venden perros, cerditos, miquitos para que pongan en todos sus espacios acá tenemos varias opciones varias alternativas para poner una mesa ahora está en mucho furor el color azul para las decoraciones casi todo lo que vemos está saliendo en azul bueno miren acá les muestro estas cabezas tan espectaculares de animalitos que se usan mucho para decorar cualquier espacio de tu casa miren por ejemplo que bonito el venado acá también encontramos cuadros diferentes espejos acá también hay como una sección de utensilios de cocina miren les enseño por acá otra propuesta para poner la mesa también con vajilla azul bueno acá les tengo varias alternativas de plantas miren como se ven de reales se ven muy bonitas hay por ejemplo esta vale 250 mil pesos tenemos varias de 350, 400 son un poquito costosas pero vale totalmente la pena porque decoran hermoso vean lo que yo les digo como se vende lindo decorar con animales por ejemplo este rinoceronte con estos faroles y este abstracto como se ve bonito para un estilo industrial por ejemplo les voy a mostrar los miquitos de la prudencia yo los tengo me fascinan ahí les doy ideas para que decoren sus bifes sus bibliotecas recibidores bueno los que tienen muebles que sean en tonos neutros pueden comprar cojines que sean en unos tonos que contrasten y eso le da un toque súper lindo a la sala también decorar con pampas le da mucha elegancia bueno depende de tu estilo miren acá para los que son más sobrias más elegantes tenemos vajillas totalmente blancas acá tenemos otra alternativa miren un elefante súper lindo un perrito miren como se ve coqueto en el mueble les enseño esta clase de mesa con mimbre estilo vintage decorada con un perro y una planta artificial miren que toque tan bonito le da estos bonsais son ideales para poner en las mesas de centro en las salas para darle un toque miren son artificiales y se ven tan reales naturales se ven miren estos recipientes de vidrio tan lindos para decorarlos pueden decorar también con algunas flores follaje o ponerlos así solos en una colección y se ven muy bonitos llegamos a home sentry y veo estos mosaicos de porterretratos con un nicho también incluido para poner una planta miren además si no le quieren poner fotografías los pueden dejar con las láminas con que vienen porque son unas plantas súper hermosas unas fotos muy bonitas traen bueno acá en home sentry para los que les gusta la organización acá venden todo tipo de contenedores grandes, medianos, pequeños con textura con tapa en bambú acá pueden encontrar todo lo que necesiten para organizar esos closets la cocina la nevera también venden en acrílico muchos colores pasteles nude son súper lindos yo tengo que hacerles un video de organización porque tengo pendiente organizar unas cositas de mi closet y del otro también de la cocina por ahí les voy mostrando miren los contenedores en acrílico aunque los acrílicos sí son un poco más costosos pero vale la pena porque este acrílico es muy grueso entonces no van a tener el riesgo de que se les quiebre tan fácilmente que son los que traen rejillita especial para las verduras muestro estos individuales que encontré acá en home sentry que son como en fibra natural hermosos para las que tienen todo este estilo bojo farmhouse campestre escandinavo miren está lindo y si no quieren comprar el juego de todo el set de 4 o 6 pueden llevar uno y ponerlo como una como un tapetí con una alfombrita para poner un florero encima bueno les pueden dar el uso que deseen pero está muy bonito les voy a mostrar otros les muestro estas otras dos alternativas miren este que es más claro es en corteza de maíz y el otro es fibra de jacinto miren tienen diferente textura y diferente color inclusive si eres un poquito más de arriesgado puedes combinar varios estilos de igual manera son fibras naturales todos y te van a dar un ambiente súper agradable en tu hogar acá en home center también encontramos gran variedad de cuadros miren les voy a mostrar uno que me llamó mucho la atención es una acuarela muy decorativo muy lindo campestre chavichí tiene colores muy sobrios muy pastelitos también se utiliza mucho para que decoren sus casas las canastas al que le guste pues este estilo boho y escandinavo o campestre hermosas miren ustedes las pueden decorar con cojines bordados cojines de fondo entero meterles una manta y ponerlas al lado de un tapete en la sala o en sus habitaciones al pie de la cama y les cuento que los buda también están en furor están en última moda para la decoración de las casas se están usando en todos los colores blancos como en cemento vaciado dorados les voy a enseñar un poco los objetos decorativos que hay acá en home center miren tenemos anclas figuras de ajedrez bicicletas mapamundis chef para la cocina para los que les gusta decorar así tenemos acá muchos tipos de bandejas en hojas piñas esas les sirven también como de fruteras miren acá hay diferentes fruticas floreros y acá pues están como las figuras que más me gustan a mí que son los buda y los animalitos miren lo que les decía de los buda hay así enteros y hay también solo las cabecitas elefantes siempre se usan esos no pasan nunca de moda sea cual sea el tamaño miren los acá sentados están hermosos con alitas les muestro estas florecitas campestres que encontramos acá en home centry miren lo lindas acá en el centro comercial tenemos una feria alusiva a la feria de las flores que estamos inaugurando en este momento en la ciudad de medellín miren si ven acá en medellín se pueden dar una pasadita por mallorca hay un montón de cosas súper lindas mucho colorido hay para toda la familia hay artesanías sombreros cojines acá también encuentran cosas hermosas y eventos también cantantes para que pasen la tarde en familia puedan probar puedan llevarse para sus casas y mirar también estas hermosas artesanías que tenemos entonces para que todos estemos aquí pasando un rato agradable por último entramos acá al almacén brisa ellos son especialistas en toda la lencería de hogar les voy a mostrar estos cover que hay para los plumones tan espectaculares miren estos en tonos azules como estamos viendo ahora toda la decoración que se está usando y esas rosas que me dicen les gusta o les gusta algo así más sobrio miren estos son colores sobrios y tienen textura muy bonito ellos también manejan acolchados edredones unos cojines hermosos les voy a mostrar un poquito por allí los cojines venden también lo que ustedes necesiten de protectores de colchones protectores de almohadas para que le duren más venden cobijas juegos de sábanas venden inclusive para las mascotas las camitas miren que confortables todas las cobijitas para mascotas miren los cojines que están en pura tendencia acá así tipo bojo colores sobrios para que decoren sus habitaciones o las salas bueno chicos hemos llegado al final de este video esperamos que lo hayan disfrutado que se hayan entretenido un ratico que hayan cogido alguna inspiración para sus hogares y hasta que nos volvamos a encontrar hasta un próximo video gracias por acompañarnos os invito a que se inscriban chau ¡Suscríbete!